Nuestra Iglesia Católica celebra el día 14 de mayo al apóstol San Matías. Fue este el hombre llamado por Dios para reemplazar al traidor, a Judas Iscariote, que desertó de su misión de apóstol y traicionando a Jesús, después entró en desesperación hasta el punto de quitarse la vida. San Matías, llamado a ser apóstol. Me llama la atención el texto que Nuestra Madre la Iglesia nos propone para el Evangelio de hoy. Está tomado del capítulo 15 de San Juan. Y se destaca sobre todo aquella frase que dice Jesús, No me habéis elegido vosotros a mí, fui yo quien os elegí a vosotros. Y de esa frase quiero destacar dos cosas. En primer lugar, démonos cuenta que el servicio al Evangelio no es un derecho. A veces cuando se discuten algunos temas de teología, y algunos temas concretamente del ministerio sacerdotal, se quieren presentar las cosas en términos de derechos. Algo así como que, por ejemplo, las mujeres no pueden ser discriminadas del sacerdocio, porque se estarían ofendiendo, se estarían conculcando sus derechos. O también cuando se dice que los hombres casados tienen que recibir, pueden recibir, tienen derecho a recibir el sacramento del orden. Ese lenguaje de los derechos es completamente ajeno a la Biblia. Nos dice la carta a los hebreos que el don del sacerdocio no es algo que nadie se dé a sí mismo. Y hemos escuchado en la lectura de hoy, No me habéis elegido vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Es decir, que cualquier lenguaje que quiera plantear el ministerio sacerdotal y otras cosas, pero concretamente el ministerio como un derecho, está en realidad en contra de la Biblia. No puedo dejar de mencionar otro supuesto derecho, derecho entre comillas, cuando se dice, por ejemplo, que tienen derecho a bautizar a su hija, una pareja de mujeres que conviven en lo que se llama a veces matrimonio, por supuesto abusando del término. Sucedió en un país de Latinoamérica, un par de mujeres que están, entre comillas, casadas, según la ley civil, allá en ese país, pues llegan con su hija para que la bauticen, porque la niña tiene derecho. Y los divorciados que se han vuelto a casar, alegan que tienen derecho a comulgar. Ese lenguaje de los derechos no es el lenguaje que pertenece al Evangelio. Todo, todo lo que recibimos de Cristo, lo recibimos como regalo. Y los regalos no son cosas que uno pueda exigir como exige los derechos. El otro aspecto que hay que destacar, es que Jesús dice que Él ha elegido a sus apóstoles. Y observa que San Matías fue elegido después de la muerte de Cristo. De hecho, después de la resurrección de Cristo. ¿Quiere decir que Él fue menos elegido que los otros? Por supuesto que no. Más bien, lo que debemos aprender es que Cristo vive en su iglesia. Que Cristo reina en su iglesia. Y que este Cristo que está vivo y que reina, es Él mismo el que sigue eligiendo. Debemos decir que Cristo eligió a Matías. Ah, pero Cristo ya había muerto. Sí, y había resucitado. Y el Señor resucitado, presente en su iglesia, es el que sigue eligiendo. A Él el amor, el honor y el poder por los siglos. Amén.